1 de septiembre y toca adaptarse a la nueva realidad. Las vacaciones han terminado para muchos. Atrás queda la playa y el chiringuito y por delante todo un año de trabajo. Tras el verano regresa eso que llamamos síndrome posvacacional. Se presenta, según los expertos, en dos vertientes. Una de estrés, el estrés posvacacional o de ansiedad. Personas que tienden a anticipar los problemas muy exigentes, que quieren ponerse al día desde el momento que empiezan a trabajar después de sus vacaciones. Y la depresión posvacacional son personas que tienen una vertiente más de apatía, más de estar bajos de energía, que recuerdan las vacaciones como cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero hay que adaptarse a la situación, algo que para muchos pasa por recuperar la figura y olvidar los excesos del verano. Porque aunque creamos que en verano estamos comiendo menos, que a veces tenemos la sensación de comer menos, hace calor, tenemos menos hambre, sí que los alimentos que solemos comer suelen tener un alto valor calórico, como los helados, por ejemplo. De ahí que los nutricionistas recomienden dedicar un tiempo a planificar nuestra alimentación. En cuanto a esta alimentación organizada y más equilibrada, es algo tan sencillo como tomarnos una hora, no más, y planificarnos qué es lo que vamos a comer durante toda la semana, hacernos nosotros mismos nuestro planning semanal. Fundamental también el ejercicio físico, al menos tres días a la semana. Una carrera de fondo donde la fuerza de voluntad y la constancia son fundamentales. Sí, nosotros recomendamos al fin y al cabo que empiecen despacito, que no intenten recuperar en una semana, en dos semanas, lo que han dejado de hacer durante meses. Entonces que empiecen poco a poco, que escuchen su organismo, qué les demanda su cuerpo, que intenten disfrutar de la actividad física, que al final es un tema de salud y es un tema de diversión, de estar bien físicamente, de estar a gusto con uno mismo. Es la clave para hacer que este inicio del mes de septiembre sea lo más llevadero posible.